Buenas, bueno, por fin, por fin, tenemos aire acondicionado en cabina. Como muchos sabéis, tenemos una auto viejita, una Ducato del 88, y los que tenemos un vehículo sin aire acondicionado sabemos que viajar en verano es un infierno. Bueno, es no, era, porque ahora con nuestro aire se acabó viajar con calor. Bueno, ante todo que creeré claro que este vídeo no es ninguna promoción, ni colaboración, ni nada por el estilo. No nos han regalado nada para hacer una review, ni nada. Nosotros lo hemos comprado, pero queríamos compartir con vosotros pues esta información. Bueno, antes de empezar con la explicación, quiero agradecer a un par de personas. Una es Patricia, que me ha ayudado mucho con sus ideas, su apoyo, sus cafés, sus comidas, su cena, porque ha sido un proyecto de bastantes, bastantes horas. También quiero agradecer mucho a un canal amigo, Bochito Fan, que os pondré por aquí el enlace de su canal. Que por cierto, si os gustan los Volkswagen Scarabajos o Bochos, que llaman en Sudamérica, podéis pasaros por su canal, que tiene cosas muy interesantes también. Bueno, nos ha ayudado bastante porque hemos tenido algunos problemillas eléctricos y ha sido de gran ayuda porque sin él, la verdad que el proyecto no hubiera podido salir adelante. Como os decía, esto ha sido un proyecto de muchas horas, muchas mediciones, saber dónde ubicar los elementos, para saber por dónde pasar las instalaciones, jugando con lo práctico, pero también un poco lo estético. Y la verdad es que, que bueno, estamos contentos con el resultado final. Esto es un kit completo, con todo lo de un aire acondicionado. El compresor, condensador, el evaporador, el secador o dryer, las tuberías, etcétera. Viene viene todo, todo junto. Esto es el evaporador. Nosotros le hemos hecho esta consola para la ocultación de los tubos. Por aquí detrás pasan los tubos de alta y baja presión. Pasa también está el desagüe y para ocultar todo esto, para que no se viera, pues bueno, le hemos hecho esta pequeña consola. Vale, también hemos aprovechado, y en este huequecito que nos quedaba aquí, pues hemos hecho una repisa, pues para poder poner el mando, que ahora os explicaré para qué es, para poder dejar el teléfono y poder, por ejemplo, cargarlo desde aquí. Que ya os pondré aquí, os pondré el enlace del vídeo, donde sustituir la toma de mechero que tenemos aquí, por una toma USB. ¿Qué función tiene esto? Bueno, pues por aquí entran los tubos que vienen desde el compresor, pasan por un pequeño radiador que hay aquí dentro instalado, y detrás del radiador hay dos ventiladores que lo que hacen es sacarnos el aire hacia afuera. Aquí tenemos dos rejillas orientables, que nos sirven tanto para subir como para poner a derecha, izquierda, y estas dos salidas son las que nos vienen hacia la parte de atrás. Y estas dos pequeñas toberas que tenemos aquí, también orientables para subir y bajar, son para piloto y esta de aquí para copiloto. ¿Veis? Aquí tenemos la otra. Pues esto es el evaporador. Y ahora pasaremos a la botonera digital. Aquí tenemos el control digital, o el mando, de lo que sería el aire acondicionado. Aquí lo podemos poner en marcha. Aquí nos marca que tenemos el ventilador, nos marca el estado de la batería, la carga de la batería, la temperatura interna, porque esto tiene una sonda que nos marca la temperatura interna de la cabina, y, pues bueno, por aquí podemos subir y bajar las velocidades del ventilador. De momento lo dejaremos al 1, porque el único inconveniente que le vemos al aparato es que es un poco ruidoso. Vale. Tenemos la opción de controlar el aire acondicionado desde esta botonera, y también el kit nos ofrece la posibilidad de controlarlo mediante un mando a distancia. Aquí tenéis el mando a distancia. ¿Veis? Ahora desde aquí lo ponemos en marcha. Y desde el mismo mando podemos subir y bajar las velocidades. Podemos... ¿Veis? Tiene 5 velocidades el evaporador, que es el aparato de abajo que os he enseñado. Desde aquí, desde el mando, también podéis poner... Ahora, como podéis ver, solo estamos en ventilador, y ahora también vamos a poner el aire acondicionado. Ahora se nos pone en marcha el compresor y el condensador, que están afuera, que ahora os enseñaré dónde están ubicados y su funcionamiento. Cerramos el aire. También tenemos la opción de eco. Se nos pone el aire, pero sin tanto consumo. Bueno, pues esto es lo que tenemos en el interior del vehículo. Ahora pasaremos al exterior y os enseñaré dónde están las cosas y cuál es su funcionamiento. Se me olvidaba comentaros de que lo que viene con el kit es la pantalla. Esto no viene. Esta consola se la hemos hecho nosotros. Vosotros podéis adaptar la pantalla donde vosotros queráis. Si la queréis poner en el cuadro, si la queréis poner donde queráis. Es igual que el evaporador. Nosotros lo hemos puesto aquí porque es donde más nos convenía. Y la pantalla, pues lo mismo. La podéis poner donde más os guste, donde mejor os vaya, donde mejor os quede, lo que sea. Nosotros la hemos puesto aquí porque así la podemos controlar tanto copiloto como copiloto. Y está en una altura que visualmente no interfiere a la visión de la vía o la carretera. Pero bueno, en un golpe de vista puedes ver lo que tienes. Pero eso ya depende de cada uno donde quiera montarlo. Antes de continuar, vosotros podéis haceros vuestra instalación. Solo tenéis que buscar las ubicaciones más lógicas y más coherentes donde os quepan todos los elementos. Por eso os he dicho que se tarda bastante en tomar medidas, buscar ubicaciones, saber por dónde pasar las instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo podéis hacer vosotros, pero llegará un momento en los que necesitaréis a dos profesionales que os echen una mano en vuestro proyecto. Primer profesional será el que os tenga que prensar los manguitos. Y os los dejen así como este. Este es el primer profesional que necesitáis. Y el segundo profesional es, en algún taller que reparen o monten o carguen aires acondicionados, tenéis que llevar vuestro vehículo con el aire ya y con todos los manguitos prensados, con todo instalado, para que os hagan una revisión a ver si lo tenéis todo bien sellado, que no tenéis ninguna fuga y os puedan cargar el refrigerante. Y llegamos al cerebro de todo este equipo, que es la centralita. Con el kit ya viene todo precableado, viene cada cable en su sitio conectado. Esto es bastante sencillo, lo único que tenéis que hacer es eso, pues ubicarlo donde queráis. Desde el interior damos órdenes y esto es como un pequeño ordenador o computadora que es la que distribuye cada señal hacia dónde tiene que ir. Este es el encargado de dirigir todo esto. Con el alternador de nuestro vehículo, lo que hacemos es vamos cargando nuestra batería y la batería es la que se encarga de darnos la electricidad que nos solicita el compresor o el evaporador o el condensador. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso lo tenemos incluso mejor porque por aquí os pondré el enlace de cómo no quedarnos nunca sin batería. Nosotros tenemos suficiente para alimentar nuestro aire acondicionado. Tenemos que tener en cuenta que es un aire acondicionado de cabina para cuando vamos circulando en marcha. La ventaja que tenemos es que cuando nosotros llegamos a destino, paramos el motor y nuestro aire acondicionado puede seguir funcionándonos durante más de una hora, hora y cuarto, antes de que llegáramos a consumir la mitad de nuestra batería. También eso dependerá de la batería que vosotros llevéis y del alternador que llevéis para saber la electricidad que os produce. En nuestro caso es así y ya os comento que con el vehículo parado más de una hora, hora y cuarto podéis estar haciendo funcionar vuestro aire acondicionado de cabina para todo el habitáculo. Ya veis que el vídeo de hoy no es un brico tan fácil y tan rápido como los que solemos subir por aquí por el canal. Es un poco más complicado, es un poco más dificultoso, es más tedioso y necesita un poquito más de conocimiento para poder llevarlo a cabo. Aparte también necesitamos un poco de ayuda exterior, como os he comentado antes, de por lo menos un par de profesionales para que nos echen una mano en el montaje ya que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Si estáis interesados en el montaje de este kit, pero no os veis capaces de hacerlo por vosotros mismos y en la zona donde estáis viviendo no encontráis a ningún profesional que os lo quiera o pueda o sepa montar, podéis poneros en contacto con nosotros e intentaremos gestionar y asesorar en todo lo posible para que podáis llevar a cabo vuestro proyecto. De todas maneras, si tenéis alguna duda, si queréis plantear alguna pregunta, os dejaré por aquí el enlace a la página de Facebook donde podemos tranquilamente responder a todas las preguntas e intentar asesorar en todo lo que podamos para el montaje de este aire acondicionado. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Si es así, pues a ver si me regaláis un me gusta y si os podéis suscribir, pues me haríais un gran favor para seguir subiendo material como voy haciéndolo hasta ahora. Si también podéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales para que más gente pueda verlo, pues me haríais un gran favor. Pues bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Venga, nos vemos.